Esta cobija representa mi niñez porque es la cobija que me pusieron recién nací, mi hermano aún la conserva, es lo más representativo obviamente porque genera el calor de hogar, significa protección, significa recuerdos y el olor de lo bien que me hicieron sentir cuando era niño. Así que lo que yo voy a donar para los niños es una cobija como símbolo de eso, de protección, de calor, de amor y de ternura y de hogar. Gracias.